Muy buenas, acabamos de volver del descanso del Main Event con el registro cerrado, 413 entradas y como no, en el Día de la Mujer, pues aquí tengo a dos grandes mujeres, Cristina Sendra, subdirectora del Casino Barcelona y Sara, Spot, nueva Zemanager, bienvenidas a las dos. Voy a empezar contigo Sara, es tu primera experiencia como Zemanager, debutas en esta etapa, ¿cómo lo estás viviendo con los números que está teniendo? Ha habido temporadas que hemos tenido más números, pero esta es tu primera experiencia y los números son muy buenos también. Pues muy contenta, sabíamos que febrero del año pasado fue excepcional, entonces, bueno, nos encontrábamos un poco que no sabíamos que íbamos a encontrarnos, sabíamos que habría bastante participación, pero la verdad que estamos muy contentos porque, como siempre, ha sido un gran festival y nos encanta el buen rollo y la participación que ha habido en esta etapa. Ahora voy contigo, Cristina. Sé que habéis recibido un premio hace poquito por el juego responsable, sois el único casino físico en España con dicho premio, ¿qué nos puedes contar acerca de ese galardón que habéis recibido? Bueno, hemos recibido el premio a la formación de juego responsable porque hemos estado en contacto con el Hospital de Belviche y con otras asociaciones de aquí también de Barcelona de adicciones. Estamos siempre en contacto con ellos, hacemos formación a todos los empleados del grupo para que estén formados en materia de juego responsable. Nosotros estamos muy por la labor de que el cliente venga aquí a divertirse, no a pasarlo mal y, en cuanto a eso, intentamos ayudar todo lo que podemos. Entonces, nos hemos sacado la certificación de la ECA, de la Asociación de Casinos Europea, en materia de juego responsable. Sara, otra vez contigo, ¿qué objetivos te marcas para esta temporada y las siguientes como manager del CEP? Bueno, siempre intentando brindar una buena experiencia al jugador, que se sientan como una familia. Creemos que eso ha sido la fórmula del CEP para que se haga tan grande, que al final es una gran familia, en la que tenemos este año un montón de Team Pros y, bueno, la verdad que esperemos que repitamos la participación del año pasado. Sabemos que fue excepcional, pero creemos que podemos hacer muy buenos números. De momento está muy bien. Sí. Y nada, pues con muchas ganas, la verdad, y con mucha ilusión. Muy bien. Y, por último, Cristina, ¿qué mensaje darías a los aficionados al póker desde Casino Barcelona? Bueno, pues desde Casino Barcelona les invitamos a todos a que vengan. Siempre son todos bienvenidos al mejor casino de España en cuanto... Y parte del extranjero. Y parte del extranjero. Estamos muy contentos siempre de hacer estos festivales. A nosotros nos encanta y el póker es nuestro buque insignia. Pues que sea por muchos años. Muchas gracias a las dos.